Están todos ubicados, partieron, Linda la Morena por fuera en el primer lugar, lo sigue Turgam a corto distancia y por los palos Turgam al primero, Grande Candonga al segundo, atrae que le compadre al tercero, en el cuarto Linda la Morena, el quinto el Sevens for Record, el sexto Príncipe de Euro, penúltimo Rey Impetuoso. Comienzan a girar la curva Turgam, cuerpo y medio, segundo Grande Candonga, el tercero a cabeza por fuera, atrae que le compadre, cuarto Príncipe de Oro, a unos cinco cuerpos, entrando a tierra derecha se abrió excesivamente Turgam, lo que le permitió a Grande Candonga quedar en la delantera, segundo atrae que le compadre, tercero Turgam, cuarto Príncipe de Oro. En el quinto lugar, Don Filete, el sexto Sevens for Record, séptimo Rey Impetuoso, último Linda la Morena, último doscientos, Grande Candonga en el primer lugar, segundo atrae que le compadre, a tres cuartos cuerpos, ganando terreno y atropellando Don Filete por los palos al primero, Don Filete con ventaja de dos cuerpos fácil y gana Don Filete, segundo Grande Candonga, el tercero atrae que le compadre, cuarto, lo definen Turgam. Sevens for Record, Rey Impetuoso, último lugares, Príncipe de Oro, Linda la Morena.